Ricardo 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 aunque no me digas que mato nada, que le bajen un poquito el volumen que vamos a salir al aire ya ¿saldré así o con abierto esto? 5 5 5 5 5 6 5 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 ¿Puedo ir aquí? ¿Quién? Ya, ok, vale Me revisen acá los mensajes Me revisen acá los mensajes Me revisen los mensajes Para que me avise Para... ¡Sí! ¿Con cuál voy? ¿Con qué salgo? ¿Con la 1, la 2 o la 3? ¿Con la 2? Sí ¿Cinco? Sí, señora Hola, hola, muy, pero muy buenas noches. Ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Dónde está Pelito? Bueno, señores y señores, permítanme presentarme. Soy Johnny Shapiro, un actor guayaquileño, orgullosamente guayaquileño y ecuatoriano. Y he venido porque hoy tenemos una visita muy particular, muy especial. ¿Qué pasó con Pelito? Bueno, Pelito en estos momentos está amonestado porque estuvo farreando por ahí en estas fechas en que no era precisamente la mejor opción hacer jarán, hacer fiesta. Y bueno, no, no, no. Ustedes saben perfectamente que Pelito es muy responsable, pero en estos momentos está él atendiendo unas situaciones muy especiales de gente allegada a su familia y todo esto. Y me dijo, por favor, Johnny, ayúdame, sé tú quien conduce el programa, confío plenamente en tu capacidad, en tu parte, en tu porte varonil que subyuga. Y entonces le dije, bueno, perfecto, aquí estoy Pelito y con mucho gusto voy a complacerte a ti y a todas las queridas amistades que semana a semana serán cita y gira, ruleta, gira. Pero bueno, aquí estamos porque quiero presentarles a un hombre que ha hecho del arte su medio de vida. En sus continuas entrevistas, en reportajes, siempre ha sostenido de que el arte le salvó la vida. Yo creo que los artistas son los que salvan al mundo porque con tanta negatividad, tantas noticias falsas o fake news, como se dice ahora, bueno, somos justamente los artistas quienes llevamos ese bálsamo conciliador para poder decir que la vida es hermosa, grande, maravillosa, fantástica. Y no hay que perder la oportunidad en negatividades que al contrario nos enferman y nos llevan a términos nada recomendables. Señoras y señores, y cuando hablo de términos efectivos de amistad, buen nombre, prestigio y una auténtica vida dedicada al arte en los Estados Unidos de Norteamérica, nos estamos refiriendo a don Edison Carrera, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Que se escuchen los aplausos, por favor. Edison, 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 venga él. Por favor, facilítenle un micrófono a don Edison. Sí, denle también la cajita de receptividad. Perfecto, ahí está, ahí está don Edison. Muchas gracias. Edison, bienvenido, por favor. You welcome, you welcome, you welcome. Ahí está don Edison Carrera. Gracias, gracias, no, muchísimas gracias por invitarme. Aunque ya me lo habían prometido desde el año pasado. Pelito te lo prometió. Claro, claro. Bueno, hoy no estuvo Pelito, pero me ha confiado esta feliz oportunidad de estar contigo. Permíteme ubicarte, que yo no sé qué es lo que han querido hacerte, que te han puesto aquí. Sí, además el sexapín, pues lo están borrando. Exactamente, no puede ser de esa manera. Ahora sí, ahí estamos, ahí estamos. Déjame, a ver, yo que no tengo costumbre para estas lides, pues acabo de esparramar todo. Pero ya le voy a dar a la señorita Production, que está muy guapa, para que ella me reordene, entonces, esas tarjetas. Bueno, este es tu público, te están mirando desde los Estados Unidos, nos están viendo. Y realmente te damos la cordial bienvenida al país, sé que llegaste para fines de diciembre. Y cuéntanos cómo te está tratando en estos momentos la ciudad, tu país, querido. Bueno, con la sorpresa de que, todavía no me dejan salir, mamá de casa no me dejan salir. A pesar de mi edad, me dicen, no, sale hasta que no cumpla 10 días aquí. Ah, bueno, bueno, es que hay que mantener también las normas de bioseguridad. Estamos pasando por una situación realmente difícil. Sin embargo, somos los artistas llamados a darle un vuelco a toda esta situación y volverla amena, divertida. ¿Qué sería del mundo sin los artistas que somos quienes damos la cara a través de las redes, brindando todo nuestro contingente artístico, nuestra pasión fantástica, para hacer que el mundo se divierta? Así es. Bueno, usted ya lo dijo todo. Hemos tenido la oportunidad de compartir escena con don Edison Carrera, no solamente en su faceta como actor, sino como productor, ya que nos ha confiado plenamente un rol importante en una obra espectacular de don José Martínez Queirolo. Y bueno, justamente por esa razón es que quería saber si tú reconoces alguna prenda que yo llevo en este instante. Bueno, me imagino que tiene que ser la camiseta. La camiseta, efectivamente, la camiseta con la que encarné el rol de Pelito Maraca en la obra La Conquista. ¿No ha terminado todavía? ¿O cuál es? Cuestión de vida o muerte, cuestión de vida o muerte, mire usted, pasó la prueba, pasó la prueba, pasó la prueba, y ya me pasó en estos momentos todos los datos la señorita Production. Cuestión de vida o muerte. ¿Cómo así un actor que vive en los Estados Unidos, donde existe pues una oferta fantástica, extraordinaria, de tantos y tantos autores, tomó el desafío, tomó la decisión de hacerlo con un dramaturgo ecuatoriano de primera línea, como lo es don José Martínez Queirolo? Bueno, esto fue en sí una idea del señor Iván Argudo, que hizo una magnífica dirección allá en Nueva York, y entonces Cristian Cortés, que estaba de visita, le gustó el montaje, la obra, o creo que le recordó algo, y dijo, déjame llevarla al Ecuador, y pues cuando llegué, pues me la propuso, y con tremendos actores, yo, y Shapiro, Prisca Bustamante, la otra niña, Amira, Amira Bustamante, y la señora Marta Ondanera. Jorge Jiménez. Jorge Jiménez, me mata si no lo me dice. No, 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 tienes que mencionarlo, porque Jorge es de un carácter muy especial. Y además el director, recuérdame el nombre. Jorge Jiménez, vaya que se me va el nombre también este, sí, 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 que es profesor del Espíritu Santo. Sí, claro, que siempre me invita también. ¡Newton Soria! ¡Newton Soria! Bueno, es que son tantos, tantos años haciendo teatro, ¿verdad? Que se nos confunden los elencos muchas veces. No, y además cuando ya uno llega a los 50, se le olvida todo. Ah, sí, sí, imagínate, yo que estoy rumbo a los 35, ¿qué diré? Tenemos en gira, ruleta, gira, el gusto de estar reemplazando en esta noche a Pelito Maraca. Y qué mejor con esta feliz oportunidad de tener con nosotros a Edison Carrera. Edison, ¿hasta cuándo en Ecuador? Cuéntanos. Bueno, hasta aquí tengo, bueno, una sorpresa. ¿Has una sorpresa? No, 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 bueno, ahí va, hasta el 29. O sea que la gente allá en New Jersey está extrañándote muchísimo. Claro, porque el 30 tenemos un gran, este, está cumpliendo 15 años el teatro Aluni. Felicidades a todos los de Aluni, Fior Marte, Giovanni Jerez, bueno, todos los compañeros que están ahí. Y muchos de ellos han salido nominados por una obra de los premios Lata, que salió Fior Marte, Franco Galesio. Franco Galesio, por supuesto. Y Pedro Sorrilla, Titiana, me mata. Bueno, hay que disculpar, cuando uno llega a los 50 se le van olvidando las cosas. Los premios Lata. Así que si tú me has prestado algún dinero, ya me olvidé. Ya, bueno, pues señoras y señores, total, no es un dinero perdido, porque las veces que vamos a los Estados Unidos, la verdad es que somos tan bien recibidos, tan bien atendidos, de que no hay dinero del mundo que pueda compensar las gentilezas de este caballero que nos honra con su presencia. Y bueno, ellos tienen los premios Lata, y yo no voy a dar más Lata. Te voy a invitar para que seas tú quien haga girar esa ruleta para ver quién se lleva el primer premio. Aunque antes déjame decirte que aquí en Ecuador tenemos una particularidad muy especial en la ciudad de Guayaquil, porque existe la Corvina de Sauces 8, la Corvina de Sauces 8, que es la mejor Corvina del Ecuador. Con decirte que de Manta, de Cruzita, de la misma Esmeraldas, de Playas, de Salinas, de Santa Elena, vienen los dueños de los restaurantes a probar el sabor de la Corvina de Sauces 8, porque su exquisitez es tan particular de que ellos necesitan saber cómo es que preparan la Corvina de una manera tan especial que cautiva al público ecuatoriano. La Corvina de Sauces 8, te la recomiendo, antes de irte, nos vamos a ir por la Corvina de Sauces 8, donde el abogado Calvas, allí en la avenida Isidro Ayora, número 506, Solar 10, frente a Sauces 6. Mira, la Corvina de Sauces 8 con esas delicias de rechupete. Su horario de atención de lunes a domingos de 10 de la mañana hasta las 22 horas. Y también puedas pedirlo a domicilio para no exponerte al asunto del COVID, llamando al 0979-82-1152 o al 512-7065. La Corvina de Sauces 8. Y mira, yo sé que tú te mantienes siempre bien, 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 porque tienes una costumbre de manejar tus rutinas de ejercicios. Pues dejame decirte que ahora tú ya puedes confiar en las rutinas que te brinda un ecuatoriano. Auténtico y que te va a dejar así como Pepe Cortisona todo tuqueado. Estamos hablando de Yosha Espartano. Yosha Espartano, que es un personal trainer, cuyo número telefónico para reservaciones es el 098-406-7743, que te entrega dos semanas, escúchame bien, mi querido amigo, dos semanas completamente gratis de entrenamiento virtual personalizado. Yosha Espartano. Vamos a ver a quién le entrega este premio de dos semanas de entrenamiento virtual. Hoy, don Edison Carrera será quien haga girar la ruleta para comenzar este programa. ¿De cuándo hoy, mi querida Prodaccio? Vamos, a ver, repítamelo más fuerte. Si no, venga, dígamelo acá, Prodaccio. Venga, 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 para acá. Sábado 9, el 9 de enero del 2021. Ahora sí, póngamelo a Don Edison, que con su mano virginal él va a hacer girar la ruleta para ver a quién le da el premio. Atención, usted tiene que decir, gira como pelito, gira ruleta, gira, y le da. Vamos a ver, a la una, a las dos y a las tres, dígalo. Gira ruleta, gira, gira ruleta, gira. Ahí está, vamos a ver. Yosha Espartano, te repito, el número 098-406-7743. Y el ganador es el número 12, número 12, Miss Production. ¿De quién es? Jessica Sarango. Jessica Sarango, felicitaciones a Jessica Sarango, a quien le toca en estos momentos recibir este gran premio de dos semanas de entrenamiento personalizado gracias a Yosha Espartano. Bueno, y de aquí terminando el programa, vamos a darnos un banquetazo en la sazón del luchito. Ah, tú que vienes añorando toda la delicia de la gastronomía ecuatoriana, pues déjame decirte que allá en Pacas Galindo y la 38 está la sazón del luchito. También tienen servicio a domicilio, ¿eh? Llamando al 098-431-3567. Ellos nos brindan costillas a la barbecue, seco de chancho, pilete de pescado a la plancha o también frito. Y otras excesivas como la chuleta, las costillas a la barbecue, mira la carne a la plancha. Ah, eso sí que realmente a uno lo reanime y lo pone en ondas. Así que si usted tiene dificultades en estos momentos, que se le dañó el microondas, que se le fue el gas, vaya rápido y inmediatamente a la sazón del luchito o llame. Llame al 098-431-3567. La sazón del luchito en Pacas Galindo y la 38. ¡Espectacular! Vamos a ver quién se lleva entonces, quién se lleva, quién se lleva un plato a su elección. ¿Qué le parece si nuevamente dice usted gira, ruleta, gira? A ver, vamos a ver. Antes de girar la ruleta, me gustaría mandar un mensaje al presidente de los premios a ti, Yeyey Franco, y al presidente de los premios Arte, el señor Rafael Palacio. Besos, abrazos, y aquí está Pelito Malaca. No, yo no, yo no. No está Pelito Malaca. No me confunda con ese caballero. ¿Ya lo enterró? No, a él lo entierran todos los días. Bueno, entonces ahorita sí le... Dale, gira, ruleta, gira. Gira, ruleta, gira. Ahí está, ahí está. Vamos a ver a quién le da la suerte, don Edison Carrera, directamente de New Jersey, trayéndole mucha, pero mucha, mucha, mucha suerte al número 44. Número 44. Ahí están las dos sillitas. ¿A quién pertenece mi querida production? Y por favor, cuando gire la ruleta, déjame la toma abierta para que el público vea, ¿no? Número 44. Antonieta Ruiz. Antonieta Ruiz, felicitaciones. Se va a deleitar su paladar en la sazón de Luchito. Espectacular. Bueno, y dime, dime, ¿cuál es la próxima producción que está lanzando, tocando Puertas Inc., que es la compañía de espectáculos de don Edison Carrera? Bueno, por ahora estamos esperando una, bueno, a la escritora que nos quiere mandar una nueva producción. Pero ahorita solamente he invitado, he trabajado con el teatro ahorita a Luni, que está cumpliendo 15 años y este 30. Por eso es que tengo que estar antes allá para la señora Fior Marte, que es la directora de todo esto, de este teatro a Luni. Entonces, me han invitado a trabajar con ellos. Pero yo todavía estoy un poquito en stand-by. Bueno, pues nosotros le mandamos a doña Fior Marte también un abrazo, un abrazo. Muy, muy, muy agradecido por la gentileza, el cariño con que también supo aceptar nuestra amistad. Estamos conectados en las redes con ella también. Y, bueno, esperamos tenerla próximamente por acá, cuando hay una gira de todo este grupo de artistas. Bueno, claro, claro. Y también que ahorita nos hemos cruzado, porque en estos momentos Ingrid Pérez. Claro. Ingrid Conté. Ingrid la inspiración. La inspiración. También ella tiene su show en vivo en estos momentos. Ah, caramba. Así que ella me va a disculpar, porque ni yo te veo, ni tú me puedes ver. Bueno, pero para eso la magia de la red permite el reprise y entonces ella va a recibir todos estos saludos. Ya. Como usted puede recibir, no saludos, recibe salud, gracias a Sandra Mercado Biomagnetismo. Sandra Mercado Biomagnetismo está salvando la salud de muchos, de miles, de miles de ecuatorianos, porque ella nos brinda una terapia de desintoxicación iónica, baño a vapor con aromaterapia y cromaterapia, masaje corporal, electrocultura magnética. Llegas donde Sandra Mercado, te recibe con un cariño tan especial. Lo primero es que te hacen la desintoxicación iónica, luego te hacen un escáner que te dice completamente de fe a pa. ¿Cómo está funcionando tu organismo para que tú tomes la decisión de curarte o dejar que la enfermedad avance? Todo depende del capricho de cada persona. Pero vamos a llevarlo de Sandra Mercado Biomagnetismo. Tú me dirás, ¿y dónde está ubicado el estudio de ella? Pues bueno, ¿qué cosa veis en la regla del pañuelo? Ah, déjeme ver. Este chico está encendido por todo lado. Vamos a ver. Sí, sí está encendido, sí está encendido. Sí, sí está encendido, sí está encendido por qué sucede porque se le escucha un poco bajo, así que ahí tenemos un poquito. Exactamente. Sandra Mercado Biomagnetismo está ubicado, mi querido Edison, allá en el suroeste de la ciudad, en la calle 24, 2309, entre Nicolás Augusto González y Rosendo Avilés, a tres cuadras del Hospital Marianita de Jesús. Un gran amigo nuestro llevó a su esposa a dar a luz y mientras ella paría, él aprovechó para ir con el Sandra Mercado Biomagnetismo y lo dejó papelito. ¿Qué te parece? Así que ya sabes, haga sus reservaciones al 099-178-9601 o al 099-24-30028. Sandra Mercado Biomagnetismo. ¿Y qué podemos hacer en estos momentos? Darle un premio a nombre de Sandra Mercado que nos obsequia 25 dólares en sus servicios. ¿Qué te parece? ¿A quién le vas a dar ese regalo? ¿Otra vez? ¡Claro, por supuesto! ¡Esto es una regalía! Aquí se regala todo el tiempo porque el lema de Pelito Maraca, que es el conductor oficial de este programa, es Arroz maduro y verde con Pelito nunca pierdes. ¡Ah, carajo! Déjame llamar a toda mi familia para que se gane un premio. Pero por supuesto, con un solo dólar te puedes llevar 40 dólares en efectivo y no solo eso, también puedes llevarte los premios de nuestros gentiles auspiciadores. Ya saben, che, ¿estás ahí? ¡Ya! ¡Comuníquense rápido! ¡Que hay premios en la entidad! ¡Ahorita! ¡Ya! 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 ¡Ok! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Dé ese premio entonces! ¡Dígalo! ¡Gira! ¡Ahí vamos! ¡Gira, gira, ruleta, gira! ¡Ahí está! ¡Edison Carrera ganándose el cariño del pueblo ecuatoriano! ¡Viene a su querida Guayaquil de sus amores! ¡Ahí está! ¡El número 29! ¡El número 29! ¡Número 29! ¡Production! ¡Que se hace acreedor! ¿Quién a este premio espectacular de Sandra Mercado Biomagnetismo? ¡Maira Gómez! ¡Maira Gómez! ¡Felicitaciones a Maira Gómez! Como también nosotros estamos siempre empeñados en brindar un servicio de alegría Hemos sido los pioneros en el servicio artístico de entrega de flores, regalos y detalles de una manera personalizada, haciendo un show espectacular que generalmente dura entre 10 o 15 minutos dependiendo de las circunstancias que hay que romper el hielo, que hay que llegar de una manera novedosa que hay que brindar un espectáculo que no agreda la buena intención y la actitud de las personas y para eso la mejor forma de enviar tus presentes es a través de Mimo Express de Johnny Shapiro Johnny Shapiro soy yo, jajaja, bueno, claro señor, sí, sí, sí Yo me maquillo, voy de Mimo, ¿verdad? Voy con mi tambor con rótulos multicolores y hago este servicio artístico de entrega que es parte de mi actividad, porque los artistas no solamente podemos dedicarnos a una línea tenemos que multiplicarnos para poder, ¿qué cosa? Hacer con pasión lo que más nos gusta, actuar Así que hoy vamos a obsequiar un bono de descuento del 20% del 20% en nuestro servicio artístico de entrega de flores o detalles personalizados Así que vamos, por favor Edison, si me ayudas, a nombre de Mimo Express vamos a obsequiar también este bono de descuento ¿Qué te parece? Ah, ok, fantástico, entonces también... De él en la ruleta, ya en esta tomo la posta y en la otra para que no se canse No se olviden, no se olviden, llamen, llamen, llamen Eso, y participen, participen con un solo dólar Puedes participar en Gira, Ruleta, Gira y llevarte 40 dólares o premios de nuestros auspiciadores Gira, Gira, Ruleta, Gira Ahí está, miren ustedes, ahí está girando esa ruleta Multicolor con la alegría que el pueblo ecuatoriano se ve caracterizado El número 2, el número 2, señoras y señores Edison Carrera, que tiene dos, dos, dos grandes aptitudes para venir con alegría y entusiasmo aquí Alegría y entusiasmo son dos, ¿verdad? Y él ha sacado el número 2 ¿Qué le pasa? ¿No tiene dos usted? ¿Qué le pasa? Así es Esa Esa 100% de descuento Y tú sabes que hay una forma muy especial para brindar en el Ecuador Mira, ya no tienes que traer tú la sangría desde España Porque para eso hay una dama que con vinos españoles hace la mejor sangría del Ecuador Tiene ella el toque perfecto, la medida perfecta Sabe cómo macerar los vinos, los componentes De tal suerte que te brinde una exquisitez que solamente con destapar una de estas botellas El buquete ya te enamora y te cautiva Nos estamos refiriendo a Sangría Bailish Una dama ecuatoriana que está repotenciando su emprendimiento Sangría Bailish Solicítela al 098-43-7999-3 Sangría Bailish Presentación de vino tinto, rosé y blanco Además mantiene todavía la promoción navideña por la compra de 3 litros Te obsequia 3 botellas personalizadas Sangrías elaboradas a base del buen vino español con frutas de conserva dura Cuatro meses en el refrigerador Dura, dura cuatro meses en el conservador No es que la conserva está dura Sino que dura la conserva en el refrigerador ¿Tú me entendiste? Sí, sí Pero la moza es que como está tan rica no va a durar este tiempo Ah, por supuesto que no La persona que se precia de tener buen gusto, buen paladar y distinción por sobre todo Inmediatamente le da vuelta y manda a ver otra más y otra más y otra más Porque, ¿saben qué? No te cansarías de seguir disfrutando de la Sangría de Bailish Ella nos obsequia una botella personalizada Si me permites, por favor, como en el teatro decimos Detrás de la figura de Alcurnia puedo pasar yo Y decimos, gira ruleta, gira Ahí está Vamos a ver entonces, ¿quién se lleva este gran producto de Sangría Bailish? Una botella personalizada El número 23, el 2 con el 3 conjugados Fuman 23, ahí estamos, 23 Alejandro Núñez Alejandro Núñez, felicitaciones Alejandro Núñez Es una cosa que a este chico le encanta el vino Vino y se fue Ahí está, ahí está Alejandro Núñez, felicitaciones Mira, cómo la vamos pasando aquí ¿Sabes otra cosa? A determinado momento de nuestras vidas Tenemos ya la imperiosa necesidad de comer sano Porque nos comienzan a hacer malas jugadas determinados alimentos Por ejemplo, hoy que estuvimos en una grabación Con nuestra querida production Se comió un bollo, oye, y ese bollo La dejó como en boya Ay, tuvo que seguir corriendo a la pobrecita Al WC Sí, pero bueno Oye, lo que hice fue inmediatamente llamar A Afrodisano ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Y me dieron un Manjar Un manjar hecho solamente con productos naturales Con edulcorantes naturales en un 100% Porque ocurre que nuestra gran amiga Amira Bustamante Ha iniciado este emprendimiento de Afrodisano Que seduce tu paladar con postres veganos Artesanales elaborados con ingredientes orgánicos Vegano para el que le gusta comer por la boca O por cualquier parte Porque es que también tú Puedes comer observando Observando y ya te llenas Ya inhalando Ya te llenas también ¿Verdad? Claro, por supuesto Afrodisano Cuida tu salud Con Amira Bustamante Y con su hijo Juliano Que es también el otro dueño de Afrodisano Me salió en verso sin menor esfuerzo Ellos nos obsequian Un flan de reyes Vamos a ver Cuando yo digo Gira, ruleta Gira Ahí está Esta ruleta sí que está dando Y dando, 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 dando Ahí estamos Vamos a ver, señores y señores ¿Quién se lleva este flan de reyes? El número 16 Señoras y señores Número 16 Estos números están aquí Número 16 Allá, perfecto Con la cámara número 1 Ahí está el camarógrafo Que estaba peinándose Descuidado Pero ya está Ya está listo Número 16 Muchas gracias Ahí tenemos a El camarógrafo es también Un gran admirador tuyo Sí, sí El camarógrafo es de la cámara De la cámara número 1 Sí Él viene de Manaví Se llama Promiscuo Vergara Un aplauso para Promiscuo Vergara ¿Ya? Ahí está Felicitaciones a Promiscuo Está haciendo bien Se estaba peinando Déjame decirle que es el ganador Que no me dejan decir El número 16 ¿A quién corresponde? Como dice Pelito Ana María Palma Ana María Palma Felicitaciones Ella va a comer sano Gracias a Afrodisano Por favor permítame Permítame Usted Bueno Usted dejó su coche allá Bien aparcado en New Jersey ¿Verdad? Y acá Y acá nosotros Tenemos que dejarlo aparcado Dentro de los patios de la policía Para que no se lo lleve nadie ¿Ya? Pero ¿Eso por qué? Porque la gente no cuida sus motores No cuida sus automotores Sus carros Así que yo le recomiendo Cuando usted viene acá al país Sé que tiene su carro acá Y lo saca de vez en cuando Cuando viene a visitarnos Honrando con su presencia Pues lleve su carro A un mecánico responsable A un mecánico honesto Nos cube el gran honor De decirle señoras y señores Que nosotros oficialmente declaramos Como el mecánico más honesto De la costa ecuatoriana Al señor Fabricio Belis Póngame la foto de don Fabricio Belis Por favor Don Fabricio Belis Que no solamente está auspiciando Nuestro programa Sino que realmente se preocupa Por dar un servicio auténtico Un servicio de calidad Cuidando siempre el bolsillo del cliente Porque cuando él cuida el bolsillo del cliente ¿Qué pasa? Está ganando más y más gente Que le recomienda Porque Fabricio Belis Fabricio Belis tiene su mecánica En toda la esquina de Sucre E Ismael Pérez Pazmiño En toda la esquina El tradicional barrio Garay Así que ya sabes Tienes dificultades con tu carro Pues inmediatamente Llévalo a Sucre E Ismael Pérez Pazmiño En toda la esquina Donde Fabricio Belis Él realmente te brinda Un servicio de calidad Honrado 100% Honrando siempre también A su padre Que es otro gran técnico De la línea Volkswagen Obviamente Fabricio Belis Ya se dedica A la onda de los carros modernos Y créemelo Te asesora muy bien Te acompaña a comprar los repuestos Él mismo verifica Que sean auténticos Para que tu carro funcione A la perfección Y me ha dicho Bueno mire Johnny Yo le ofrecía pelito Me dijo así Obsequiar a los amigos Un chequeo completamente gratuito Porque muchas veces Llevas tu carro a la mecánica Y medio que te lo chequean por ahí Ya está Y tiene esto Tiene lo otro No, 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 no Llévalo donde Fabricio Belis Hoy te obsequia Un chequeo completamente gratuito Vamos a ver Don Edison Carrera A quien le da Este chequeo gratuito De el gran mecánico El más honesto de Guayaquil Fabricio Belis Vamos a ver Dígalo por favor Bueno Ahora sí Peste mi atención Ajá Rueda 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 Tira la ruleta Ahí está Vamos a ver Recuerden Sucre Ismael Pérez Pazmiño Esquina Sucre Ismael Pérez Pazmiño Esquina El número 48 Número 48 Se lleva este premio Un chequeo gratis De su carro Y usted me diga Oiga Don John Y si no tengo carro Bueno pues llévalo Tu cuñado Aunque sea Pero ya Pones a efectivizar tu premio ¿De quién será? La credora es Paola Solís Paola Solís Paola Solís Que tiene un carro Todo flacuchento Como una lombriz Pero llévelo Igual se lo van a chequear allá Felicitaciones a Paola Solís Felicitaciones a Paola Solís Una chica que está ganando muchos espacios en el teatro Hoy acaba de grabar una serie muy 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 bonita Que va a llamar la atención Ya que ella pertenece al grupo de teatro de la SPOL Y hoy estuvo formidable Interpretando tres roles espectaculares de la obra El mono de Chongón Que próximamente haremos llegar a tu escuela A tu colegio A tu universidad Llámanos Comunícate con nosotros Al 0999-5731-91 Que completamente gratis El departamento de SPOL Cultural Te hace llegar este gran trabajo De los actores del grupo de teatro SPOL Así que ya sabes Anda coordinando para que con todo tu grupo Puedan ver esta película en circuito cerrado Es una obra de teatro en cine Bien Juni, Juni Dígame Quiero decirle que le están enviando saludos especiales A ver, dígame A nuestro invitado A don Iván Iván, 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 vamos Iván, ¿qué digo Iván? Edison Carrera, caramba Usted que me pone nervioso ahí ¿Para qué se pone esa blusa tan escotada, señorita production? Bueno, pues le envía saludos Kimberly Carrera Isabel Carrera También dice Giovanni Vargas Espero que Pelito pronto se integre Johnny Shapiro Pero lo estás haciendo muy bien Ay, muchas gracias Este García También manda saludos para Pelito Y para quien lo está reemplazando esta noche Muchísimas gracias Para mí es un honor reemplazar a Pelito Él ya viene la próxima semana, señores y señores Pero lo importante es que el programa tenía que salir Y aquí estamos cumpliendo Y encantados de que justamente en esta oportunidad Que no está Pelito Se me presentó a mí Este gran gusto de estar aquí contigo En el set de CC Talentos Que bien, que bien ¿Y me permite algo? Por supuesto Con esta calor Con esta calor que está haciendo Vaya usted a la alborada octava etapa A probar los exquisitos helados de yogur Porque en la octava alborada Ahí está entonces Sí, son excelentes Yo ya me comí un par de helados ¿Y para qué? Son especiales Deliciosos Así que Vayan a Turkey Por favor repita Edison La dirección Alborada octava etapa ¿Ya? No se va a arrepentir Cuando llegas a la heladería Turkey Lo que haces es sacar la manita Estirar la lengüita Y dártela a la midita ¡Eh! Perfecto que sí Así que ya sabes ¿Estaremos acompañados por heladería Turkey Durante todo este mes? Sí, exactamente Los vamos a tener aquí como un nuevo auspiciador Y próximamente vamos a probar sus delicias Así que ya saben Ya saben queridos amigos A partir de hoy viene heladería Turkey Con sus delicias espectaculares Recuerda Estira la manita Saca la lengüita Y te vas de la midita con heladería ¡Turque! Ahí está Sí señores Y acompañando a heladería Turkey Está la pastelería de Yobi 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 es un artesano de la pastelería 100% ecuatoriano 100% artesanal Y 100% apasionado Por eso que tanto le gusta la cocina Cuando lo sacan de la cocina El hombre llora ¿Qué te parece? ¡Eh! ¡Bajaro! Y hace productos de sal Y también de dulce Haga sus pedidos Mira ahí está La famosa rosca de reyes Hecha por la pastelería de Yobi Yobi Solicítela Al 0997769243 Pero si ya pasó el 9 de reyes No importa El que tiene plata come lo que quiere Cuando le da la gana Así es Y con mayor razón Si es de la pastelería de Yobi Yobi Bueno Hoy nos entrega un bono de descuento De un Cake Inglés Un Cake Inglés Él nos va a entregar El bono del 20% De descuento del Cake Inglés Si me permites entonces Para ver Aquí le damos la suerte Yo digo ¡Gira, ruleta! ¡Gira! La pastelería de Yobi Yobi Y 100% artesanal Te obsequia un bono de descuento Del 20% Con un Cake Inglés El número 26 El 2 con el 6 Número 26 Diana García Diana García Felicitaciones Diana García Participa siempre en Gira, ruleta, gira Hoy esta chica Dice que no le da aquello al marido Cuando no le da para participar En Gira, ruleta, gira Así que es una decisión inteligente Como también lo es Cuidar de nuestra salud Y para eso tenemos a la mejor Compañía en elaboración De medicina natural Que te hace bien en el Ecuador Nature's Garden Le vamos a obsequiar Por favor, pásenme rápido Un obsequio para nuestro amigo Para nuestro amigo Para nuestro amigo Edison Carrera Vamos, Edison Cuéntame Cuéntame ¿Cuál es el problema Que mayores dificultades te da En su salud? ¿O qué es lo que más te gustaría Ir mejorando? No sé Dime, dime, dime Dime con toda confianza Porque Gira, ruleta, gira Tiene absolutamente de todo Vale, pero si tú quieres Quieres que te cuiden totalmente Que te protejan Que tengas un escudo fantástico Porque me contaste Que estuviste en los Estados Unidos Con el COVID Y bueno Te has recuperado espectacularmente bien Gracias a Dios Aquí estoy hablando con Johnny Shapiro Amén, amén Pero yo te voy a dar Lo que complementa Esa bendición del supremo Hacedor de las cosas Y es Con todo el respeto Señoras y señores Y mi querido amigo La bendición Porque Dios permitió Que se cree Esta empresa Para el cuidado Para el cuidado de nuestro pueblo De nuestra gente Es Nature's Garden A través de un producto Que cuida Que cuida Y protege El sistema inmunológico Inmunolib Ahí está ¿Dónde lo pongo? Aquí Inmunolib Sí, sí, sí A ver Poncheme, poncheme Poncheme la 1 La 1, la 1, la 1, la 1, la 1 Ahí está A ver Don Vergara Con la 1 Ahí está Sí Ahí está Es que Promiscuo Vergara Siempre consume Inmunolib En solución oral Mírele la cara de bicha A Don Edison Porque ahora sí Despachándose Inmunolib Dice Esto te garantiza 3 sin sacar Es decir Te sacas un pantalón Te sacas la camisa Y te sacas la camiseta Ahí está 3 sin sacar 3 prendas sin sacar Sí, pero yo tendría que ponerle Un poquito de música Porque cada que me saco una pieza Ah, chuso Míre usted, claro Con esto usted también va a bailar Todo lo que quiera Porque una vez que usted está protegido Ya no hay ningún inconveniente Así que a nombre de Inmunolib Vamos a A través de la gran gentileza De Nature's Garden Reforzar el sistema inmunológico De nuestro querido amigo Edison Carrera Por favor, a nombre de Nature's Garden Ahí está Subpresente Gracias Bueno Y los amigos quieren saber Bueno, qué más me gano Qué más me gano Bueno, bueno, tenemos aquí Un sinnúmero de productos Por ejemplo, mira Si alguna vez a ti se te tapa la cañería Ya No tienes para qué estar llamando A esa gente que viene Te mete una barenga Y te la saca por allá Y todo eso No, 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 no Al contrario Para eso existe Colon Lib Colon Lib Que es extraordinario Extraordinario Para poder ayudarnos En la liberación De tantas cosas extrañas Que se van acumulando En el tracto digestivo Porque Colon Lib Tiene la desintoxicación Del colon Y residuos dañinos Además Te produce una buena digestión Gastrointestinal Colon Lib Aquí está Colon Lib Otra vez Este que le encanta Poner Colon Lib A este a cada rato A este muchacho ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿No le gusta el nombre? Promiscuo Díganle Oye Promiscuo Ahí está Promiscuo Promiscuo consume también Colon Lib Ahí está Me dice Ponla para acá Ponla para allá ¿Cómo será en la casa Este Promiscuo con la mujer? Bueno Así que vamos a ver ¿Quién se llama? Colon Lib Permíteme mi querido amigo Y decimos Gira Ruleta Gira Recuerda Ahí está Colon Lib ¿A dónde se va este Colon Lib? Y ya va llegando Va llegando Va llegando Va llegando Número 18 ¿Qué te recuerda la 18? Por favor Yo era Yo creo que no había ni nacido Ah sí Ah ya ya Tienes razón Telma Arguello Sí ¿Quién me dice Club Production? Telma Arguello Telma Arguello Ya no va a tener Taponado su tracto intestinal Hasta el cuello Porque ahora directamente Va usted a liberarse De tantas y tantas cosas nocivas Y mire Va usted A tener una salud Extraordinaria Teniendo pues toda la coñería Cañería Libre de Coñería Dije No cañería ¿Verdad? Libre de cualquier impedimento Recuerden Hay que cuidarse ahora Y con este precio espectacular De Colon Lib Imagínese Imagínese Qué premiazo Miren aquí todos participan Con un dólar Y mire usted Cuánto Miren ahí nomás el precio Ajá ¿Qué le parece? ¿Qué te parece? Llévatelo por aquí Llévatelo por acá Llévatelo por ¡Prudencio! No le dije Prudencio ¿Cómo es la cosa? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya me olvidé el nombre Promiscuo 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 Porque usted tiene Tiene esa pinta De ser Muy sabrosón Guapachoso Mira ¿Verdad? Claro Se había dicho que a usted Lo ven siempre por la cueva del oso Antes que llegue a los 50 Tengo que divertirme mucho Salir y todo Claro Permítame que le tenga aquí Su premio Este es el suyo Aquí lo dejo en una esquinita ¿Ya? Miren Porque a usted también Le vamos a dar Epacomplex Epacomplex ¿Qué tiene coenzima Q10? Silimarina de 140 miligramos Y complejo B Esto protege el hígado Para que usted siga rumbeando Que da miedo A ver Promiscuo ¿Ves? Eso Ahí está Ahí está Epacomplex No me cambien los nombres Pelito Que Promiscuo es el camarógrafo ¿Ya? Ahí está No tenemos camarógrafo Todo es digital Y es muy bien Marcado además Vamos a ver ¿Quién se lleva? ¿A quién le va a dar a usted Este Epacomplex? Por favor Vamos a ver Gire la ruleta Por favor Diga gira ruleta Gire Gira ruleta Gira Ahí está Perfecto Muy bien Ahí está don Edición Carrera Vamos a ver ¿A quién le va a dar Este Epacomplex? El 42 Número 42 Lo ha cantado bien claro Con su voz sonora Bien vibrante y peluda Vamos a ver Don Edison Diana García Diana García Al escuchar voz peluda Inmediatamente Cayó por donde ella ¿Qué será que tiene esta chica Que atrapa 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 Y atrapa Y atrapa Y denme el tercer premio Pelito El tercer premio Oiga Este es espectacular Es espectacular El triple garlic premium ¿Ya? Porque controla el colesterol Y los triglicéridos Y previene las enfermedades Cardiovasculares ¿Qué le parece? A la cámara 3 pelito Esta es una maravilla Cámara 1 Cámara 1 Ahí está Carly Black ¿Dónde está? A ver Pero Pónchamela por favor A ver Oye Promis Dale Ahí está ¿Qué le parece? A la cámara 3 pelito Cuéntenos ¿Qué hace el triple garlic black? Bueno Pues esto controla El colesterol Y los triglicéridos Además Previene las enfermedades Cardiovasculares Y aumenta Las defensas Cuando llegas a tu casa Y estás descompensado Y tu suegra Te grita ¿Qué pasa? Te vuelves presa De los nervios Pero si tomas Triple garlic black Así te repelen Todas tus suegros Y toda la familia junta No hay ningún problema Así que vamos a ver Edison ¿A quién le damos A nombre de Nature's Garden El triple garlic black? ¿Todavía no lo hemos? No ¿Todavía no? No ¿Qué? ¿A quién está ahí? Ah pues Vamos a girar la ruleta Gira, ruleta Gira Ahí está Gira, ruleta, gira Triple garlic black Premium Se va en estos momentos A tu casa A nombre de Nature's Garden El número Está entre el 45 y el 46 No, está en el número 45 ya Porque está invadiendo Toda la zona morada ¿Ya? Ah, ok 45 Cuando usted le invade La zona morada ¿Qué siente? Es Camila Ruiz La ganadora Amila Ruiz Camila Ruiz Camila Ruiz Felicitaciones Claro, claro Ahí estamos Felicitaciones Se ríen los muchachos De producción Que son unos bandidos Unos inquietos Unos relajosos Cuéntenos ¿Qué otro auspiciador tenemos? Ah, ya Están los tres premios Y yo quería seguir regalando Pero bueno Vamos con más premios Pero con nuevos auspiciadores 2L Random Póngame la publicidad De 2L Random Ese es un servicio técnico De soluciones informáticas Con su matriz Ellos quieren matriz Y sucursales Matriz en las Malvinas En la cooperativa Esmeralda Libre Manzana 4350 Solar Número 18 Además la sucursal Está en la ciudadela Montebello La Manzana 4A Villa 48 Su número telefónico 099-31-81-135 Reparaciones de computadoras Accesorios Partes E informáticas Y venta de toda clase de equipos Los chicos son muy talentosos Y ya nos están asesorando También aquí en nuestro programa Ustedes ven la nueva tecnología De la que disponemos acá Viene gracias al auspicio Y gentileza de 2L Random Recuerda Estos chicos Si que saben de computación Se pasan Computa en la mañana Computa en la tarde Computa en la noche Y por esa razón Te solucionan cualquier problema computacional Así es Y ellos no regalan nada Los 2L Random Por favor Estamos iniciando ellos Publicitando esta noche Porque muy pronto Traerán sorpresas Para nuestros participantes Ah Ustedes pensaban que no Si, 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 si La próxima semana Comienza La gran temporada Regalona de 2L Random Pero déjame decirte Que si tienes problemas Con la computadora Te está funcionando mal El puerto USB O la memoria Se te está gastando O tienes simplemente Una capacidad De 2 GB ¿No? ¿Qué te pasa? Pues ellos pueden darte Todo el asesoramiento Para que tu computador Marche perfectamente bien Y tu teletrabajo Sea estupendo Bueno Bueno Yoni Tenemos saludos De Dilcia de Jesús Mayrita Gómez Mérite Parsaya extraña Pendito Ah caramba Bueno Muy pronto Giovanni Gérez Marta Carrera De Santo Domingo De Santo Domingo De Giovanni Gérez A ver Saludos Saludos Giovanni Saludos Giovanni De Santo Domingo Santo Domingo De los colorados Santo Domingo de Los Ángeles De la República Dominicana Nos está indicando Ah yo pensé que era De Santo Domingo de Los Ángeles No no De la República Dominicana Ah de la República Dominicana Eso es todo Y aquí Dilcia de Jesús De Nueva York Pero también Es de Santo Domingo Así De la República Dominicana Es decir que cuando vayamos Nos vamos a encontrar ahí Saludos a nuestro amigo De la República Dominicana Que nos atendió Tan gentilmente en el teatro Donde Johnny Shapiro Hizo su trabajo de showman José Bonilla José Bonilla Un abrazo para José Bonilla Desde aquí Desde el Ecuador Te mandamos pues Toda clase de parabienes Y felicitaciones Iván Argudo y Milita También nos envían saludos Iván Argudo y Milita Saludos Y miren ustedes Nos estamos haciendo Súper internacional Claro Internacionales Ciento por ciento Porque tenemos amigos Que nos quieren Y no nos han olvidado Tan pollos como nosotros ¿Verdad mi querido Edison? Bueno Y ahora vamos a ver Edison Carrera Dígame Dilcia de Jesús Desde el Bronx Oh Dilcia Dilcia de Jesús Desde el Bronx Vaya Eso sí que tiene Eso sí que tiene sabor He prometido El dúo El dúo que vamos a hacer En ¿Cómo se llama? Cuando tú vas Cantando Ah el karaoke El karaoke Ah ya ya Eso va Sí Bueno porque yo también Tengo un amigo Con el que Hacemos dúo Somos el dúo Vernáculo ¿Ya? Yo soy Bernal Ya Yo Yo Antes que me la ganes Yo le hago la segunda Somos dos personas Completamente diferentes Así que Pero aquí estamos Lo importante es que usted Ría y se divierta Nosotros queremos Que este sea un programa De diversión amena Y si yo tengo la oportunidad De venir escasamente Como hoy Qué mejor manera De divertirnos Y Imagínese Con una suerte Tan linda Como contar aquí Con nuestro compañero Y ahora Vamos Dígame No me gustaría Que usted le envíe un saludo Y felicitarlo Que están cumpliendo El teatro al lunes 15 años El teatro al lunes Cumple 15 años De nuestra amiga Fior Marte Fior Marte Tendremos Lobán y Jerez También Sí Sí Tendremos Abrazos Abrazos Tendremos el gusto De ir cuando Dios Lo permita Y el consulado Nos dé ya Este La visa renovada La visa renovada Sí Realmente tenemos Buenos puntajes Así que Queremos estar allá Muy pronto Pero los asuntos De salud Los asuntos de pandemia Pues hacen que En estos momentos Nos frenemos un poquitín Y la tramitación Consular también Pues se ha relentado Con todo esto Pero lo que no se relenta Aquí en Gira La ruleta Gira Es la entrega De premios De regalos De obsequios De presentes Y ahora te comento Nuestro público Participa siempre Permíteme Con esta ruleta De 50 participantes Cada uno paga Un dólar Y tú has visto Ya has constatado La cantidad de regalos Que se ganan Pero no para ahí El asunto Porque ellos Tienen la oportunidad De con ese solo dólar A más de ganarse Los premios Que hemos entregado Esta noche Se pueden ganar También 40 dólares En efectivo Que te sacan De un apure Sobre todo aquí En el Ecuador Donde realmente Te produce mucho Así que Vamos a ver ¿Quién se lleva Los 40 dólares? La mano original Pelito, pelito Dígame Que usted gire Esa ruleta Digo Yo ni es que estoy Tan ¿Qué manera de confundir? Ya me tiene que confundir Ya mismo yo hablo así También Que no lo extraño Mi pelito Bueno Ya tenemos en pantalla Los datos Para que realicen Sus teléfonitos Es decir Es decir Como se participan En gira Ruleta Gira Tú llamas Al 0999 57 530 154 154 Del banco de Guadeguil De Johnny Shapiro Y el conserje Pero mi cuenta La usan Para que todos Depositen acá Y listo Ya estás participando Para llevarte Estos premios Y esta noche Directamente Desde New Jersey Edison Carrera Te va a entregar 40 dólares En esta primera ruleta De gira Ruleta Gira De hoy Sábado Production 9 de enero Del 2021 Adelante Ya Ya 9 de enero Vamos a ver ¿Quién se lleva Los 40 dólares? Eso Espérate un momento Yo también A ver Gira Gira Ruleta Gira Duro Duro Gira Gira Eso Ahí está Dale otra viadita Si quiere Dale otra viadita Eso Ahí está Muy bien Eso Demuestre 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 Porque usted siempre Se alimenta Con mucha puzanga Vamos a ver El número 1 Número 1 Número 1 Joyce Guzmán Joyce Guzmán Joyce Guzmán Se lleva Los 40 dólares Allá En la ciudad De ¿Dónde vive? Milagro En Milagro Ella siempre Tiene el milagro De llevarse los mejores premios Y todo esto Siempre está Confiando en Gira Ruleta Gira Participando constantemente Y mira tú Hoy comienza el año ganando Este es tu año Mi querida Joyce Este es tu año Que Dios te bendiga Enormemente Soy muy creyente Hay gente a la que no le gusta Que yo hable de Dios Pero si nos ha dado tanto Nos ha dado la vida Mira Los artistas que estábamos Probablemente muy encerrados Porque nuestro teatro No podía abrir sus puertas Pero tenemos esta ventana Espectacular Que es la televisión Y hoy por hoy Ya contamos con nuestro propio canal Para poder brindar nuestro arte Lo que nos apasiona A nuestros queridos amigos Empezamos ahora con Gira Ruleta Gira Pero invitamos a todos Quienes tengan un proyecto Televisivo Para que vengan Y estén con nosotros Aquí Engrosando Nuestra parrilla De programación Y si quieren también Publicitar Sus emprendimientos Sus negocios Estamos aquí Prestos a atenderlos Con el cariño El respeto al entusiasmo Y la pasión Que nos caracteriza Y ya nos vamos Con la ruleta Número 2 Del sábado 9 de enero Del 2021 Y es que la corvina De Sauces 8 Te lo había dicho yo No te asustes No, no es que Pese a que te iba a asustar Ya, ya, ya Con la corvina De Sauces 8 Pase usted Es verdad, ¿no? Ya Por ejemplo Un macho bien macho ¿Cómo cruza Cuando un hombre Le dice pase usted? ¿Qué pasa? ¿No cruza? Eso, claro Para que vea Ahí está La calidad interpretativa De Don Edison Y la calidad de la comida Auténticamente Nuestra ecuatoriana Está en la corvina De Sauces 8 La corvina De Sauces 8 Oígame Ahí está Proviscuo Mándame la publicidad De la corvina De Sauces 8 Que está ubicada En la avenida Isidro Ayora Manzana 506 Solar 10 Frente a Sauces 6 Sabes que los horarios De atención Son de lunes a domingo De 10 de la mañana 22 horas Y puedas hacer Las reservaciones Al 09 79 82 11 52 Y al 5 12 70 65 Porque ellos siempre Mantienen todas las normas De bioseguridad La corvina de Sauces 8 Espectacular Si señoras y señores Y que tenemos De los que haces En esta ruleta Número 2 Bueno tenemos A Yosha Espartano Yosha Espartano Hoy te vas a llevar Dos Dos semanas Dos semanas De entrenamiento Virtual personalizado Con Yosha Espartano Pero si tú no quieres Esperar hasta que La ruleta gire Llama inmediatamente Al 098 40 677 43 ¿Para qué te vas a exponer A ir a un gimnasio Donde vas a estar Con un montón de gente Allí Respirando su aire Probablemente contaminado De alguien que está Enfermo ¿Verdad? O que no es una situación Como para estar Junto a mucha gente Entonces lo mejor Que puedes hacer Es cuidar tu salud Tu organismo Y al mismo tiempo Tener un entrenamiento Personalizado Justamente para Solucionar Las dificultades O lo que tú quieras Desarrollar En tu organismo Tu organismo Es único Eres indivisible Por lo tanto No te pueden mandar La misma rutina Que a fulano Sultano Mengano Perencejo Así que Yosha Espartano Llámalo al 098 40 677 43 Dos semanas De entrenamiento Personalizado Me haces el honor A nombre de Yosha Espartano Para ver A quién se lo damos Gire un poco Muévela un poquito Mueve Muévela Muévela un poquito Muévelo un poquito Muévela Gira 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 Ahí está Sí señoras y señores Ahí está Vamos a ver El número 34 Número 34 El 3 con el 4 Número 34 Se lleva dos semanas De entrenamiento Personalizado Con Yosha Espartano Mayra Abarca Mayra Abarca Mayrita Abarca Felicitaciones Felicitaciones Te hice una promesa Que saliendo del programa Íbamos a deleitarnos En la sazón de Luchito Y lo vamos a cumplir Allá está la niña Pecas La niña Pecas Ella es la cajera Asistente Emprendedora Más coqueta Y divertida De ¿Qué le pasa? Muy bien Más coqueta Y divertida De Guayaquil Porque ella Tiene un encanto Personal Tiene un chanté Tiene un gancho Muy especial Y es que la sazón De Luchito Tiene Tiene una sazón Formidable La sazón de Luchito Costillas a la barbecue Pollo a la plancha Carne a la plancha Chuleta de rechupete La sazón de Luchito La sazón de Luchito La Sazón de Luchito Ya no me digas más Porque ya es verdad Que me dio hambre Ya de aquí nos vamos De aquí nos vamos Esta es la segunda ruleta Y de aquí nos vamos A la sazón de Luchito Pero usted Haga sus reservaciones O llame Al 0984-3135-67 Con servicio a domicilio La sazón de Luchito Nos obsequia Un plato A tu Elección Ya está bien Un plato A tu elección Permítame ser yo Quien le dé El plato A la elección Usted quiere ganarse El plato Para la sazón de Luchito Ya está Preparado Gira Ruleta Gira Vamos a ver La sazón de Luchito Ahí está La niña Peca Está en estos momentos Ya con la pluma Lista para notar El nombre De quien se gana El número 21 Número 21 El número 21 Se lleva este plato A su elección Del gran menú De la sazón De Luchito Diana García Diana García Felicitaciones Diana García Y ahora nos toca Felicitar A quien se va A llevar una desintoxicación Iónica Donde Sandra Mercado Está revolucionando Al país Con una técnica Espectacular Usted llega Mete los piecitos En un agua Con electrodos Algo muy especial Y esa agua limpiecita Comienza a ponerse negra Porque usted comienza A botar Todas las impurezas Imagínese Si en una primera sesión Usted ya comienza A deshacerse De todo eso Nocivo Ay que va a pasar Con un tratamiento Así es Hasta la conciencia La boté por ahí Yo imagínese Miren como salió De neira Sandra Mercado Biomagnetismo Terapia Desintoxicación Iónica Baño de vapor Con arometerapia Y cromoterapia Masaje corporal Electropuntura Magnética Sandra Mercado Está ubicada En la 24 2309 Entre Nicolás Augusto González Y Rosendo Aviles A tres cuadras Del hospital Marianita de Jesús Haga sus reservaciones Al 099 17 89 601 O al 099 24 300 28 Te obsequia 25 dólares En servicios De Sandra Mercado Biomagnetismo Y la ruleta Gira Vamos a ver ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Vamos a ver Se va aproximando Se va aproximando Ahí está El número El número El número El número El número A ver Número 20 Así Efectivamente Aquí está El número 20 Ahí está Con su vista De Rayos X Ya lo dijo Edison Carrera El número 20 Wilfrido Vélez Wilfrido Vélez Felicitaciones a Wilfrido Vélez Y ahora Continuamos Con esta onda Regalona De gira Ruleta Gira No vino Pelito Pero yo estoy Para continuar Con ese Legado De premios Tan interesante Que se hacen Aquí En este canal De C C Talentos Donde tú puedes Traer tu proyecto Televisivo Y te lo realizan De una manera Espectacular Porque para eso Contamos con profesionales De la comunicación audiovisual Como son el ingeniero Daniel Montaleza Y su carnal Alejandro Núñez Alejandro Y en la parte De producción También tenemos A Cristina Cortés Y su carnal Félix Figueroa Félix el gato El único gato Dos de quien se trata Erika Avilés Erika Avilés Felicitaciones Ya tiene su 20% De descuento En un servicio Artístico De entregas personalizadas De Johnny Shapiro Mimbo Express O llámelo Al 0989629707 ¡Ah! Y ahora Se me está acalorando Edison Se me está acalorando Significa entonces Que llegó el momento De brindarle a él ¿Qué cosa? Sangría Avilés La mejor del país Con los mejores Vinos españoles ¿Ah? De una manera Espectacularmente Bien tratada Con la capacidad Que le caracteriza A esta dama Oiga Con solamente Destapar una botella De sangría Avilés El buquete Invade el ambiente Y la gente Realmente se pone En onda Muy entusiasmada Porque esto Está hecho con mucho amor Con mucha entrega Con mucho compromiso Por deleitar Los paladares ecuatorianos Sangría Avilés Con su presentación En vino tinto Rosé Y blanco Además Continuamos con la promoción Navideña Y por la compra De 3 litros Te obsequian 3 botellas Personales Son sangrías Elaboradas A base De un buen vino español Con frutas Y conservas Que duran Pues 4 meses En el refrigerador Pero como ya lo dijeras Tú mi querido Edson ¿Quién se resiste A la delicia De sangría Avilés? Hoy te obsequia Una botella Personalizada Te recuerdo Los números Para que hagas tus pedidos De sangría Avilés 09843 09843 09843 09843 09993 Sangría Avilés Gira Avilés Gira Avilés Si señor Recuerda Sangría Avilés ¿Quién se resiste? El número El número 32 Aquí está la plumita El número 32 Indicando el número 32 ¿Quién se lleva? Esta botella Personalizada De sangría Avilés Daniel Montaleza Ahí está Daniel Montaleza Dijo Hoy Me llevo La botella De sangría Avilés Y lo dijo Con plena Entereza Porque se llama Daniel Montaleza ¡Ah! Y ahora Nuestros amigos Actores No solamente Que se dedican Al hermoso Y fascinante Mundo De la actuación Sino que también Muchos hemos iniciado Emprendimientos Para poder Hacerles frente A esta situación Económica Que se ha venido Muy particular Pero muchos Han descubierto Nichos interesantes Como mi querida amiga Amira Bustamante Junto a su hijo Juliano Dávila Bustamante Que iniciaron su negocio ¡Afrodisano! Póngame la publicidad De Afrodisano Que es un arte Vegano Espectacular En repostería Seduce tu paladar Con postres veganos Artesanales Elaborados Con ingredientes Orgánicos Solicítalos Al 099 085 2045 Afrodisano No se te hace agüita La boca Mira Y eso no te engorda No te engorda Porque es 100% Artesanal 100% Sano Por eso se llama Afrodisano Ahí está Afrodisano Nos obsequia Un flan de reyes Decimos ¡Gira ruleta! ¡Gira! Vamos a ver Ese flan de reyes ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¿Te lo quieres llevar tú? Porque veo que te aproxima gusto El 44 Número 44 Número 44 Ahí está Número 44 Número 44 Mayra Barca Mayra Barca Mayra Barca Felicitaciones El número 44 Se lo lleva Y ahora Cuando se te daña el carro Te pones mal Te enfermas Al contrario No tienes que hacerlo Hay que resignarse Las cosas se dañan Y los vehículos En la temporada invernal También tienen Pues sus problemas Pero no te compliques Anda inmediatamente Donde el mecánico Más honrado Noble y decente De el Ecuador Él es Fabricio Vélez En la ciudad de Guayaquil En Sucre E Ismael Pérez Pazmiño Fabricio Vélez Te atiene con cariño Te asesora Te recomienda Te acompaña A comprar los repuestos Ahí está Hola Fabricio Fabricio Y su papá Panchito Panchito arregla los Volkswagen Y él en cambio Se encarga de la tecnología De punta De los carros Ahora Tú llevas el carro En punta Y él te lo repara Enseguida Ahí está Mecánica automotriz De Fabricio Vélez Que nos obsequia Un chequeo Completamente gratuito Si me haces el favor Para ver Quién se lleva Ese chequeo Denle unas cuantas vueltitas Ahí para que La gente vea también De eso Denle por ahí Denle Ahí está Denle Vamos Ahí va Mira 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 ruleta Mira Vamos a ver Quién se lleva Entonces este chequeo Gratuito De Fabricio Vélez Su número 093 988 039 El 39 La primera vez que jueguen en la noche El 39 Vamos a ver De quién se trata El Cipalacios El Cipalacios Ya tiene para llevar A chequear Su carro Completamente gratis Donde Fabricio Vélez En Sucre E Ismael Pérez Pazmiño Esquina Y la pastelería Yobi Yobi Me dice Ya que está Edison Ahí Quiero obsequiar Otro bono Del 20% En mis productos Artesanales En el cake Inglés Un bono Del 20% Con la pastelería De Yobi Yobi Por favor Gire la ruleta Para ver Quién se lleva Este bono Del 20% Del cake Inglés Espérense Miremos ahí Miren Esa rosca de reyes Bien bonita Pensar que hay gente Que tiene Bonita y deliciosa La presentación También es Muy influyente ¿Verdad? Por supuesto Que sí Y no hablemos De influjo psíquico Este es influjo pastelero Que es otra cosa Muy interesante Al 09977 692 43 La pastelería De Yobi Yobi ¿Y quién tenemos Esta noche de premio? Un bono Del 20% De descuento Mi querido Edison Por favor Gire la ruleta Pero vamos Se gira, gira Gira, gira Ruleta Gira Ajá Ahí está Recuerda La pastelería De Yobi Yobi 100% artesanal Productos de sal Y dulce Ahí está El número 24 Sí Número Sí El 24 Efectivamente El número 24 Luis Calero Luis Calero Felicitaciones Para Luis Calero Luis Calero Siempre Siempre Con nosotros Apoyando Este emprendimiento De CC Talentos Y Nature's Garden Nature's Garden Siempre presente Con nosotros Apoyándonos Permanentemente El año pasado Nos acompañó Todo el tiempo Y ahora También Continúa con nosotros Apoyando Porque este es un programa Por y para el pueblo Y si no eres del pueblo Pues también Súmate Porque total Este es un programa Hecho con mucho cariño Para todas las clases sociales Así que Nature's Garden Provebe la salud Y el bienestar humano Que tenemos hoy Mi querida Prodacio Vamos a ver ¿Qué me parece? Cúrcuma jengibre Cúrcuma jengibre Ahí está A ver Vamos Promiscuo Ahí está Listo Cúrcuma Cúrcumina plus A ver Allí Lo ponemos de modelo A mi querido amigo Ahí está Cúrcuma jengibre Oiga que se me va la mano Así tiene vitaminas B1 y B6 Y tiene un efecto antiinflamatorio Espectacular 60 tabletas 60 tabletas de cúrcuma y jengibre Que te llevas a tu casa Vamos a ver ¿Quién se los lleva? ¿Quién se los lleva? ¿Quién se los lleva? Vamos a ver Permíteme mi querido amigo Decimos a nombre Nature's Garden Gira ruleta Gira Recuerda Recuerda Son productos para el sistema respiratorio El sistema inmunológico Nervioso y digestivo Y también para el sistema económico Llegadores El número El número 4 Número 4 Se lleva esta curcumina plus Número 4 ¿De quién se trata? Jessica Sarango Felicitaciones a Jessica Sarango Desde la ciudad de Esmeralda Dejenme decir Ah caramba Felicitaciones Congratulations Y ahora vamos a ver ¿Tenemos otro premio? ¿Sí? ¿Tenemos otro premio? ¿Sí? Así es Me autoriza Bueno aquí está Broncho Garden Broncho Garden Promiscuo Vamos sácame en pantalla ahí A mí no Eso Gracias Gracias Promis Oye Promis Ahí está Broncho Garden Espectacular Clásico Ajá Esto es para los refríos Por ejemplo Oiga Usted está refriadito Se pone en la cabecita Se pone en la cabecita Se pone en el cuellito Se pone en el pechito Se pone en las bolsitas Y ahí no siga más No, en las bolsitas de los ojos Claro, claro Se los desinflamos Vamos a ver ¿Quién se lleva este Broncho Garden? Sea usted Hágame el honor De entregarle a alguien este Broncho Garden Diciendo gira, ruleta, gira Con la derecha Con la izquierda Con la que usted quiera Ya Con la derecha Con la derecha Perfecto Vamos Vamos, gira, ruleta Gira Gira Ahí está Broncho Broncho Garden De Nature's Garden Señoras y señores Se los lleva el número 42 Número 42 Número 42 Erika Vélez Erika Vélez Felicita ¿La actriz? No Es otra persona Que tiene su nombre Es un homónimo Un homónimo Perfecto Ahí está Esto Ahí está Vamos a ver Con eso estamos bien Otro premio más ¿Qué chicas? Este, muy bien Bueno Y usted mire Esto Esto lo pone usted Patebanco ¿Pate qué? Patebanco Así como patita De perrito muerto Así Claro Lo pone Ahí está Hostiolib Forte Hostiolib Esta es la que toma Promiscuo Ahí está Eso es para los huesos Mi querido pelito ¿Y qué? ¿Que Promiscuo no tiene huesos? Claro Ahí está Para que no te quejes Después ¿Por qué Edison Carrera Posee Esa vitalidad Ese buen humor Porque él siempre está cuidando Permanentemente su salud Y osteolib Forte Pues es algo que Siempre lo acompaña a usted Vamos a ver Que alguien más siga Esta Fantástica decisión suya De cuidar su salud Osteolib Forte Para restaurar bien El sistema óseo ¿Qué le parece? Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle ¿Qué le va a dar? Tira 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 Ajá Ahí está Vamos a ver Osteolib Forte Glucosamina Condroitina MSDM Y vitamina C El número 2 El número 2 Se lleva Osteolib Osteolib Forte Luis Calero Luis Calero Felicitaciones para Luis Calero Don Lucho Calero En esta ruleta número 2 Se han llevado Dos premios Y ahora Y ahora sí Señores y señores ¿Qué más tenemos? Los 40 dólares Muchísimas gracias 40 dólares En esta segunda ruleta Mire En cada ruleta Nosotros obsequiamos 40 dólares Dígame Pero por supuesto 2L Random Soluciones informáticas Con su matriz En la ciudadela Malvina Cooperativa Esmeraldas Libre Manzana 4350 Solar 18 Y su sucursal En la ciudadela Montebello Manzana 4A Villa 48 Su número telefónico 09931 81735 Ellos nos ofrecen Reparaciones de computadores Accesorios Partes informáticas Y venta de equipos De primerísima calidad Además El asesoramiento Que nos brindan Nos permite poder Dinamizar mejor Nuestras acciones De teletrabajo De estudios Y poder adquirir El equipo Idóneo Para desarrollar mejor Nuestras actividades Así que recuerden 2L Random Desde la próxima semana Estará brindando Los premios Por montones Y espectaculares Así que Síganos aquí En Gira Rubéns A ver Don Edison Por favor Por favor Bueno pues Bueno pues Va a tener que pagar Va a tener que pagar Sobrepeso Sobrepeso Saludos Saludos Y ahora sí Vamos con los 40 dólares Bueno Muchísimas gracias Allá en Estados Unidos Que Dios me los bendiga Y los proteja Enormemente Gente valiosa Gente linda Que nos brinda su corazón Abriendo las ventanas De sus televisores Y permitiéndonos llegar También Con nuestros mejores deseos De que Dios los bendiga De verdad De verdad Y que pronto Nos permita la dicha De reencontrarnos Allá En la Gran Manzana O que ustedes vengan A disfrutar De las exquisiteces Que nuestro país Tiene para todo el mundo Ya tiene prometido Fior Marte Y Giovanni Jerez Venir a Ecuador Pues bueno Vamos a hacerles Una buena recepción Acá Ahí está Entonces Los esperamos Desde ya Con todo el cariño Que nos caracteriza Acá en el Ecuador Donde tenemos Esta bandera maravillosa Amarillo, azul y rojo Que sintetiza tantas cosas El amarillo La riqueza del corazón De los ecuatorianos El azul El corazón Y la alegría De los emelexistas Ah bueno El amarillo De los barcelonistas También Ya Y el rojo Del nacional de Quito Bueno es que Aquí En este programa Realmente Confluye todo En favor De todas las regiones Del país Porque todos somos Ecuador Y porque tenemos gente valiosa Que esté en Estados Unidos Vea Ganándose un pan Amasado Con mucha dureza Pero eso sí Honradamente Y dignificando Al tricolor nacional Que Dios bendiga A todos los ecuatorianos Compatriotas Allá En el gran país Del norte Y ahora Los 40 dólares La mano Recontra Que el original Jamás ha tocado Jamás ha tocado Un monte de Venus Jamás ha tocado Unas montañas No Se ha tocado Se ha tocado Se ha tocado Ya sorprenderías De saber lo que he tocado Ya Ya No me quepa No me quepa la menor duda Pero era la forma De que él mismo Expresara Con esa particularidad Expresiva Que tiene un actor Con una dicción Y vocalización Un poder de convencimiento Exteriorizando Completamente Ese estudio Cuadrimensional Que le ha permitido Llegar a ganarse El aplauso del honorable En estos momentos Señoras y señores El gran actor Ecuatoriano Y miren que no digo Guayaquil Porque digan Ay que de Guayaquil No no Ecuatoriano Si señores Señores Ya Ahí está Edison Carrera Te va a permitir Llevarte 40 dólares En la segunda ruleta de gira Ruleta gira Y nosotros Muy agradecidos Por su gentileza Adelante mi querido Edison Bueno Este sí que Hay que darle 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 Gira 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 Ruleta Gira Vamos a ver A quien le da El número 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 30 Edison Carrera Lo ha llevado usted Hasta esta última parte Del Casi digo del partido Bueno Del programa Número 30 ¿De quién se trata Señorita producción O production Como dice Pelito Roberto Reina Roberto Reina El hombre El hombre de las 2R Roberto Reina Roberto Reina Se lleva entonces Los 40 dólares El doble R Felicitaciones Y a ustedes también Los invitamos a estar En nuestro programa Tienes un emprendimiento Llámanos Te juro que te vas a sorprender Con nuestra tarifa Que es realmente De apoyo A todos los emprendedores Si no nos apoyamos Entre los emprendedores ¿Qué va a pasar De este país? Estamos viviendo Una situación Muy particular En lo económico Pero no es para llorar No es para quejarse Prohibido quejarse Vamos a luchar Como nos caracterizamos Los ecuatorianos Con trabajo Trabajo Y trabajo Y si no tengo trabajo Busca trabajo Así es Si señores y señores Muchísimas gracias A ti mi querido Edison Por haber tenido La gentileza De aceptar la invitación Aquí a Gira Roleta Gira Que Dios te premie Con su bondad Con sus bendiciones Tu protección Y que pronto pronto Estemos en primera fila Aplaudiendo Tu nuevo Proyecto Teatral No, muchísimas gracias A ustedes Por esta invitación La verdad Y que esto siga Siga, siga, siga Siga, siga Siga Súper Bueno Pues nos vemos La próxima semana Si nos lo permite O bueno Ya volverá Pelito Y conmigo pues Hasta otra oportunidad Aquí en Gira Roleta Gira Recuerda que con un solo dólar Puedes participar Llama en estos momentos Que ya están abiertos Los tableros de venta De los números Llama Llama en estos momentos Al 0999 57 3191 O al 098 96 29 707 Y nos indicas Con que números Quieres participar En la ruleta Y el día de mañana O el día lunes Haces tu depósito Tu transferencia Y ya estás participando Nosotros el día sábado Muy temprano Te enviamos el link De nuestro programa Que se emite en vivo Todos los sábados La próxima semana A las 7 de la noche Que es el horario nuestro De invierno Para que todos Todos puedan ver Gira, ruleta, gira Yo me voy Como ya le prometí A mi amigo Edison Nos vamos a La sazón de Luchito Hasta la próxima semana Gira, ruleta Gira Gira Gira